Hola, soy Lili Ramírez, organizadora de espacios, y hoy vamos a ver cómo organizar una maleta. Para organizar tu viaje, lo primero que tienes que hacer es ver hacia dónde vas, cuál es tu destino, saber qué clima va a ser y cuántos días vas a tener para empezar a organizar bien la ropa que vas a llevar. Bueno, lo más importante es que no debes llevar una presa para cada día, ese es mi consejo. Uno debe empezar a combinar las prendas básicas que vas a llevar. Por ejemplo, yo te aconsejo llevar una prenda inferior por cuatro prendas superiores y de una misma gama de colores para que las puedas combinar en el transcurso de tu viaje. Definitivamente no hay que llevar el por si acaso, está prohibido en las maletas, ese es mi consejo. ¿Por qué? Porque tú ocupas espacio llevando esas prendas, las regresas de igual manera y igualmente no vas a utilizarlas. Los zapatos, yo considero que debe uno llevar solo dos zapatos, unos los que llevas puestos y otros, pues que son el cambio, que sean super cómodos y lo que digo, que estén en la gama de colores de las prendas que vas a llevar y que sean obviamente lo más cambiable o adaptable a tu viaje. El par de tenis que puedes hacer si eres deportista, llevarte los puestos si no te cabe en la maleta de mano. Si te cabe en la maleta de mano, pues perfectamente lo puedes rellenar con tus camisetas de hacer ejercicio, con las medias, para que no te ocupen tanto espacio en la maleta. La maleta la tienes que empacar de cierta forma que todo empiece a encajar. Por eso yo siempre digo que jueguen al Tetris con su maleta. Por ejemplo, los zapatos, nunca llevarlos juntos, empiecen a jugar con la forma de los zapatos en las esquinas. También podemos empezar a jugar con las camisetas, con los vestidos, con las medias las podemos empezar a rellenar en los espacios que tenga la maleta por ahí y así empiezas a tener una maleta pues obviamente muy bonita. Con el método apilable, que es una encima de la otra, te caben aproximadamente 15 prendas apilándolas, una encima de la otra. Con el método enrollable, que es otro diferente al maricondo, nos cupieron 18 prendas, 3 prendas más. Y con el maricondo nos cupieron 20. Ya nos queda nuestra maleta de mano. Y empacadita.